¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina ruda! ¡Tres asombrosos y aguerridos rudos! ¡Ellos son tierra, viento y fuego! ¡Este inconforme, Pierrot Jr.! ¡Y como capitán de este bando, este agresivo, el Supremo! ¡En la esquina técnica, tres formidables maestros! ¡La presencia del extraordinario Américo Roca! ¡Este formidable, Gran Cochín! ¡Y como capitán de este trío, el flamante campeón mundial de peso va a ser Águila Sanitaria! Bueno, pues ya escuchamos, esto promete estar sensacional y la primera caída con el marqués de Querétaro, Pedro, el mago septiembre. Muchas gracias, señor licenciado Maroñas. Vamos aquí a la primera caída. Vamos a ver, el nuevo campeón del mundo, retando a todos. El Águila Solitaria. Primera caída. Aquí está el rincón, ahí está el Supremo. Ahí está tierra, viento y fuego, ahí está Pierrot. Tres desalmados. Y algo quiere. Algo quiere con Pierrot. Pero sale Supremo a final de cuentas. ¡Vamos! 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 El flamante nuevo campeón del mundo. Y la arena está casi llena ya. A pesar de la lluvia y a pesar de todo, la gente no puede faltar al espectáculo favorito, a la lucha libre, la mejor del mundo. ¡Vamos! 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 Por fin, Pierrot. Candado volador. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué patada me dio en los riñones! Una patada bárbara, desalmada, de un hombre sin entrañas. Candado volador. ¡Oh! ¡Otra vez! Supremo, Américo Roca, conoce perfectamente al Supremo, se molesta, no, él quiere con Pierrot. ¡No! ¡Ay! 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 Sí o no. Instrucciones al Supremo. Entra Pierrot. La cegadora. Tremendo el croche. Y otra vez la patada. Esta patada ya son tres, es un paul. Deben descalificarlo. Pero ¿quién releva? Oh, otra vez. No, con el Supremo no quiere nada. Quiere al Pierrot. Aquí está el rincón. Está bien. Viene Pierrot. Candado. Ah, ¿ven? Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. Candado volador. Dos. Dos patadas. Falta una seguramente. Es la forma de acabar con los villanos. Entrar a su propio reino. El Supremo recibió tremenda bofetada. Cochise. Cochise. Supremo. Águila solitaria está llevando todo el peso de la caída. Primera caída. Croch. Se está prodigando demasiado. Un campeón del mundo. Muy buen luchador. Ya le dio tres. Y viene tierra, viento y fuego. Ya es tiempo del relevo, creemos. El tigre. La Vuelta Española. Va a volar. No. Tranquilo. Y viene Cochise. Cochise puede luchar en cualquier estilo, pero se descuidó. Pero si él conoce perfectamente a tierra, viento y fuego. Y conoce perfectamente al Pierrot. Y conoce al Supremo. Una Jane. Otra. Ahora. Para afuera. Tremenda salida de bandera. El hombre que cuando fue campeón del mundo, hizo 22 defensas del Centro Mundial. Pierrot. Tierra, viento y fuego. Américo Roca. Américo Roca. Se escuchó en toda la arena. Como teje sus llaves. Es un maestro. La española. Ese porrazo se dio. El Pierrot. Ahí lo tiene usted. Falló el tope volador. El tope volador se ve cada día menos en la lucha libre. Blue Demon remataba sus luchas generalmente con el tope volador. Las patadas voladoras. No son tan efectivas como el tope. Pero usted puede rectificar, dar las de canguro. Aquí se quedó corto con ellas. Y golpear con la izquierda o con la derecha. En cambio el tope no. ¿Qué va a pasar aquí? Algo interesante. Es un gran luchador, no cabe duda. Salud. Sí, cuando llueve. Mire usted esto. Una llave nueva. La roquina la vamos a bautizar la llave de la derecha. Y la otra era el clásico tirabuzón. Todas las llaves tienen la personalidad. Como en los toros justamente. Las gaoneras del insigne maestro de León, don Rodolfo Gaona. Las zapatillas de Pepe Ortiz. Las chicuelinas del gran chicuelo. Y se acabó la primera caída. Vamos a las repeticiones. Ganaron los limpios la primera caída. Aquí viene Américo. Estuvo sensacional. Veremos su llave. De vez en cuando surge algo nuevo. Cuando ya parece que todo está inventado. Aquí está la llave. Mírelo usted. Doble tirante. Y bautizaremos esto como la roquina. Y la otra es el clásico tirabuzón. Con diferente posición si usted quiere. Clásico tirabuzón. Y la segunda caída compañero Maroña. Marquez nos vamos pues. A esta segunda caída. Aquí estamos viendo al gran cochiz como en sus mejores tiempos. Y ya lo comentaba mi maestro. El marqués de Querétaro. Muchos luchadores huyen al tope volador. Hasta estos momentos se hace oficial. Pero hace mucho tiempo que empezó la segunda caída. Creo que el hombre del silbato estaba dormido. Porque ya el marqués lo apuntaba. Desde que estábamos viendo al gran cochiz. Con esas ganas. Lo importante no es llegar. Sino mantenerse. Nos platicaba un luchador. Hace unos días. Acompañado del gran Héctor Espino. Y nos decía. Que bonito. Que hermoso que ustedes puedan jugar. Al béisbol. Pero nada más por gusto. Cuando un pelotero lo hace ya por necesidad. Por obligación. Está frito. Lo mismo pasa. Exactamente con un luchador. La mayoría de los luchadores mexicanos. Tiene compromisos. En todo el interior de la república. En el extranjero. Las principales fuentes de trabajo en el extranjero. Son Japón. Panamá. Puerto Rico. Dominicana. Es donde el luchador mexicano es bien cotizado. Ahora en España. Ya se está promocionando. Para que vayan los luchadores mexicanos. A España. Parece que ya. No parece. Hay contratos ya firmados. Por el Mil Máscaras. Por el Hijo del Santo. Por Blue Demon Junior. Y parece que el gusanito se lo picaron ya. A Blue Demon. El padre. Él ya se despidió. Pero se tiene que ir despidiendo en cada arena. Así que también lo pudiera hacer en España. En la madre patria. Mientras tanto siguen aquí las acciones candentes. En esta segunda caída. Aquí castigando el Pierrot al flamante campeón. A Águila Solitaria. Qué forma de vencer a Fuerza Guerrera. Y se veía muy difícil que este águila solitaria le pegara a Fuerza Guerrero. Pero está volando. En verdad, en serio. Este gran luchador. Pierrot desalmado en esta segunda caída. Castigando a Américo Roca. Al igual que tierra, viento y fuego. Aquí debe ya rendirse este Américo Roca. Ahora castigan con una patada a Gran Cochís. Y aquí estamos viendo al Supremo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Pierrot? Está mordiendo a Américo Roca. Aquí lo levanta. Aquí los van a estrellar. Sigue el castigo. ¿Qué es lo que está haciendo el Pierrot? Parece que está mordiendo Marqués. El abdomen de Américo Roca. Es para quitarle la fuerza. Porque ahí vienen los calambres. Qué inteligente es el Pierrot. Él ya no está pensando en la segunda caída. Él ya está pensando en la tercera caída. Y aquí abajo del ring. Estamos viendo. Al Supremo. Aquí está el Supremo. Este hombre fue Mr. México. Un físico impresionante. Este es el del Supremo. Este es el del Supremo. Aquí sigue el castigo. Pero ya son tres contra el Gran Cochís. Y aquí estamos viendo claramente cómo está mordiendo el Pierrot. Se quedaron los colmillos. Ahí se ve. Magnífica toma, en verdad. Qué castigo le están dando a Américo Roca. Se vio Marqués. El momento muy claro. En que quedaron ahí los colmillos por parte del hombre de Transilvania. Primo hermano de Drácula. Primo hermano de Drácula. Que sabe morder con mucha fuerza. Aquí estamos viendo el castigo para ese sensacional Gran Cochís. Aquí esto debe terminar. Hay rudeza innecesaria. Aquí pueden terminar con la carrera de este luchador. Doble palanca. Le están haciendo a los brazos. Mientras tanto estamos viendo. Y aquí sube Águila Solitaria. Y cuidado. Porque ese hombre trae ganas. Aquí ya está castigando al Supremo. Y Gran Cochise ya puso fuera de circulación. A tierra, viento y fuego. Y abajo en el cuadrilátero. Del lado izquierdo de sus pantallas. Veíamos que Américo Roca. Mordía al Pierrot Junior. Reaccionaron los técnicos. Qué forma de reaccionar aquí en la segunda caída. Y hay que apuntar que si los técnicos ganan esta caída. La lucha termina. Recuerde usted que esto es a dos de tres caídas. Sin límite de tiempo. Aquí tenemos al Águila Solitaria. Contra tierra, viento y fuego. Que en verdad no tiene que hacer nada. Frente al monarca. Pero ahora se va a enfrentar al Supremo. Y cuidado con el Supremo. El Supremo es un hombre muy hábil. Muy inteligente. Él nada más está cazando el momento de hacer daño. Aquí dos contra uno. Pero rápidamente viene Américo Roca. Pero ya se encuentran malos técnicos. Se están equivocando. Vamos a ver aquí cómo reacciona. Bien el gran Cochis. Se equivocó Pierrot. Castigó a su compañero. Aquí lo está esperando. Aquí le cae a Américo Roca. Pero no es suficiente. Se pueden equivocar. Equivocaron los técnicos. Pierrot golpea a su compañero. Cazando el momento. Y volando Américo Roca. No tenía mucho espacio. Aquí decía que era el número uno. Aquí la de a caballo. Y el vuelo en todo lo alto. Por parte de Águila Solitaria. Laura Carrana no pasó bien. Pero lo alcanzó a tomar bien. Y con esto se acaba en forma brillante la lucha. En tan solo dos. Ya vio la película. Ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta La Bamba Richie Ballance Greatest Hit. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballance. Ordenes llamando al número en pantalla. Música que abarca tres generaciones. En solo ocho meses. Richie Ballance era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bamba Richie Ballance Greatest Hit. Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En dos LPs o cassettes. Solo $14.95. Y ahora en disco compacto solo $16.95. Escriba o llame ahora. La oferta del mes en Victor Claudin este fabuloso reloj Bulova Carabel de $79.95 ahora solo $19.95. El crédito es gratis. No le cobran ni un centavo de intereses. Es muy fácil tener crédito en Victor Claudin. No importa usted, no ha tenido crédito antes. O si le han negado crédito en otra tienda. En Victor siempre decimos sí. La calidad de estos famosos trajes Bronson es finísima. Todos los detalles son perfectos. Y se pagan tan bajos como 50 centavos al día. Y todos los trajes de una compañía de una camisa de vestir y una corbata fina absolutamente gratis. Por tantas razones. Venga, Victor Claudin. Hace tiempo que vivo en los Estados Unidos y todavía no logro entender lo que habla mi hijo con sus amiguitos. La solución, Follow Me, de la BBC, el único método en video para aprender inglés que ya ha servido a más de 100 millones de personas en todo el mundo, sin gramática y con solo media hora al día. Llame ya, nuestras operadoras hablan español. 1-800-352-4040. 1-800-352-4040. Esta lucha, una lucha que estuvo nada más de un lado, de parte de Águila Solitaria. Era lo que le hacía falta, un campeonato mundial de peso welter. En unos momentos más, aquí está el rostro de los ganadores. El gran cochiz en primer plano, atrás Américo Roca y el enmascarado Águila Solitaria. Una brillante demostración de lo que es la lucha libre. Salí para ganar en dos caídas y vámonos. No hay una tercera. Muchos luchadores son conservadores, el desgaste físico es muy grande. Entonces, no es que se dejen ganar una caída. Lo que pasa es que la condición física merma y en lo que se recuperan viene siempre casi una tercera caída. En ese caso, Águila Solitaria, demostrando una gran condición física, él decidió acabar esto en dos caídas. Aquí seguimos viendo la repetición, inteligentemente aquí, cochiz se quitaba Pierrot, chocaban, pero todo era momentáneo. Aquí lo esquivaba y venía el vuelo de Américo Roca sin mucho espacio, estaba conectando mientras hacía lo propio ahí el gran cochiz. Aquí decía que era el número uno Pierrot, pero eso le duraba muy poco. Ahí estaba ya. Con la de a caballo se iba a acabar. Y aquí, el vuelo del campeón. En todo lo alto, la plancha le cae perfectamente al Supremo y esto se acababa. No alcanzaba a pasar bien, pero la gran condición física, el coraje, hizo regresar el camino y con esto terminó. Qué forma de luchar en verdad de Águila Solitaria. Águila Solitaria marcó el ritmo, impuso la clase y el resultado no se hizo esperar. Ganan los técnicos. Los vencedores Águila Solitaria, Gran Cochiz y Américo Roca. Cuéntanos tres jugadores. Ahí hay trochas, café. Galavista.